El toquete taiko aquí Es algo rico y sabrosito Es un juguito de naranja Y te da energía para bailar Si te quieres divertir Y olvidar todas tus penas Ya verás que cosas buenas Te pondrás a disfrutar Un juguito, un juguito de naranja Con tomas y se arma la pachanga Te cojo con la linda chamaca Y bailas con ellas a cansar Un juguito, un juguito de naranja Lo tomas y se arma la pachanga Escoge una linda chamaca Y bailas con ellas a cansarla Música El toquete taiko aquí Es algo rico y sabrosito Es un juguito de naranja Y te da energía para bailar Si te quieres divertir Y olvidar todas tus penas Ya verás que cosas buenas Te podrás disfrutar Un juguito, un juguito de naranja Lo tomas y se arma la pachanga Escoge una linda chamaca Y bailas con ellas a cansarla Un juguito, un juguito de naranja Lo tomas y se arma la pachanga Escoge una linda chamaca Y bailas con ellas a cansarla Mua, muévelo Mua, muévelo Un juguito, un juguito de naranja Lo tomas y se arma la pachanga Escoge una linda chamaca Y bailas con ellas a cansarla Un juguito, un juguito de naranja Lo tomas y se arma la pachanga Escoge una linda chamaca Y bailas con ellas a cansarla Mua, muévelo Mua, muévelo Mua, muévelo Mua, muévelo Mua, muévelo ujira Mamar Yf C Mua, muévelo Jujito, juguito de naranja Lo tomas y se arma la pachaca Y escoges a una linda chamaca Y bailas con ella hasta alcanzarla Jujito, juguito de naranja Lo tomas y se arma la pachaca Y escoges a una linda chamaca Y bailas con ella hasta alcanzarla Jujito, juguito de naranja Jujito, juguito de naranja